Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices aquí estoy hoy, ¿quién es tu padre? ¿acaso no soy yo? Tú no me cansas, tú no me irritas Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja Nadie quiere estar conmigo y me rechazan de todo lugar A veces siento que no necesito estar aquí para no molestar Mejor me quedo en mi lugar, mejor me caigo o me pongo a llorar Hasta que vienes a mi puerta y no te cansas de tocar Me dices aquí estoy hoy, ¿quién es tu padre? ¿acaso no soy yo? Tú no me cansas Tú no me irritas Tú eres mi oveja Tú eres mi oveja Y aunque vengan a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo eres mi oveja Yo te digo eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo no hay nada que te llena Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Venga ganar a decir que para ti no hay esperanza Yo te digo eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo no hay nada que te llena Pero en mí hay esperanza Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Pero en mí hay esperanza Ay, mía, hay esperanza solo en mí Ay, aunque vengan a decir Que para ti no hay esperanza Yo te digo, eres mi oveja De mi mano nadie te arrebata Y es mi amor el único que cambia Y es mi amor el único que espera Ahora entiendes que en el mundo No hay nada que te llena Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Pero en mí hay esperanza En mí hay esperanza Solo en mí Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti, Jesús Solo en ti Pero en ti hay esperanza En ti hay esperanza Solo en ti Solo en ti Pero en ti hay esperanza Solo en ti hay esperanza